En esta ocasión vamos a seguir la historia de Diego, él nos cuenta que desde niño una presencia maligna ha hecho de su vida una pesadilla, esta es su historia. Todas esas manifestaciones paranormales las ha vivido a lo largo de su vida y hasta el día de hoy las continúa viviendo. Todo inicia en 1999 en la Ciudad de México, en ese entonces Diego era un niño, se preparaba para ir a la escuela pero fue en ese momento cuando ocurrió un accidente. Uno de sus vecinos cayó desde un cuarto piso y falleció, para Diego ver el cadáver en el suelo fue muy impactante. Años después su papá compró el departamento de ese señor y desde el primer día en que llegó comenzó a sentir una presencia. Una noche mientras veía televisión, la perilla del televisor comenzó a girar sola, para después comenzar a escuchar unos pasos, y algo se subió a su litera. Pero esa presencia no solo se manifestaba cuando Diego estaba solo, sino también cuando estaba a toda su familia. En una ocasión mientras veía televisión junto con su hermana, comenzaron a escuchar unos pasos, y la presencia se sentó al lado de ellos. Diego comenzó a sufrir terror nocturno y solo dormía unas cuantas horas, así estuvo un año y eso le afectó mental y académicamente. Como es de costumbre, los papás de Diego no le creían lo que escuchaba, así que comenzó a refugiarse en su hermana. Ella le quiso ayudar, diciéndole que en ese lugar no pasaba nada. Así vivió durante 10 años. Después Diego se fue a vivir a otro departamento con su padre, ya que lamentablemente a su papá le detectaron cáncer en fase terminal. Recién habían llegado y se entera de que la persona del departamento de abajo lo encuentra muerto, y Diego ve su cadáver mientras lo sacan. Al poco tiempo, comienzan a pasar cosas raras en el departamento. Después de las 3 am, alguien comenzaba a tocar su puerta. Pasaron los días con ese suceso y un día le comenzaron a tocar el timbre. Diego cansado de esa situación, abre enojado. Lo que Diego no sabía era que al abrir la puerta le permitió pasar a la entidad. Pasó el tiempo y ya no le tocaban el timbre del departamento, ahora le tocaban la puerta de su cuarto. Luego de unos días, su novia Natalia se va a vivir a su departamento junto con su perrita, y a ella también le comienzan a pasar cosas paranormales. Al principio solo comenzó a escuchar pasos, pero después ocurrió lo siguiente. Natalia comenzó a creer todo lo que le había dicho Diego, y una de las situaciones más raras que le pasó fue cuando ella se estaba bañando. Cuando iba saliendo de la regadera, el cepillo para el cabello comenzó a moverse de forma extraña. En el 2017, la pareja toma la decisión de cambiarse de departamento, pero lamentablemente, un día antes de irse, sucede el temblor del 19 de septiembre. Ese suceso causó mucho daño en la Ciudad de México, y a donde se iban a ir era una zona muy segura, así que la dueña le duplica la renta del departamento y eso ocasiona que no se puedan cambiar de casa. Una noche mientras investigaban sobre la situación que estaban viviendo, comenzaron a escuchar ruidos, Diego se dispone para ir a ver qué pasa y ahí es donde se encuentra cara a cara con la entidad. Él piensa que la entidad se molestó porque querían dejar ese departamento. Deciden buscar ayuda y llevan a un pastor que vivía en ese mismo edificio. Él comienza a poner cruces con aceite por toda la casa. Después de la visita del pastor, las cosas se calmaron por unos días, pero una noche alguien abre la puerta de su cuarto y Natalia ve a la entidad. El fantasma se mostraba muy molesto con ellos. Las cruces no fueron suficientes para detener a esa entidad maligna, y Diego piensa que eso nunca va a terminar. Él siente una gran preocupación por su padre, ya que piensa que esa presencia puede afectar la salud de su papá. Pero Diego no está solo, ya que su novia Natalia le ha mostrado su ayuda incondicional. Bueno amigos, espero que la historia les haya gustado. Hasta la próxima. ¡Gracias!